América Latina nunca está tranquila, pero vivimos una época de intensidades focalizadas que, bueno, dan cuenta, digamos, ¿no? De la importancia que tiene una red como Claxo de poder conectarnos a todos y enterarnos, ¿no? De qué está teniendo lugar en cada región. Muy interesante. Y qué importante, Nicolás, ¿no? Saber dónde estar parado, ¿no? Qué buen momento para saber dónde pararse. Porque es una latina convulsionada, ¿no? Es dinámica. En ese fárrago de información en el que estamos todos y todas permanentemente y cotidianamente, tener una mirada que toma un poco de distancia, que enfoca críticamente y que puede organizar un relato, una narración de lo que está pasando, es fundamental. Es como el hilo de Ariadna para salir del laberinto del minotauro. Si no, uno se queda atrapado ahí, en el fárrago de la información. Así que, fundamental. Siempre lo digo, lo voy a volver a decir, qué importantes programas como Infoclaxo que son ese hilo de Ariadna, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás. Y tiene que ver con la gente que participa y sale habitualmente en el programa. Y en ese sentido, digo, sabemos que tenés 3 novedades importantes. Pero por ahí vamos con más novedades todavía. Hoy te parece que hablemos de las especializaciones. ¿Por dónde te parece ir hoy, Nicolás? Mirá, yo tengo 2 novedades anotadas, pero me vas a sorprender con la tercera. No, 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 por favor. Vamos con las especializaciones que esa me la estudié. Bueno, efectivamente, estamos lanzando las que nosotros llamamos las especializaciones de medio término. Son especializaciones que comienzan ahorita, ya en febrero. Recordemos que la mitad de América Latina está en receso de vacaciones. Entonces, abrimos ahora una instancia para inscripciones. Y recién a fines de septiembre vamos a estar comenzando el dictado de esas especializaciones. O sea, hay tiempo para anotarse. Ya están abiertos. Es importante también saber que ahora estamos en el momento de los descuentos, ¿no? Que Claxo también tiene una política muy fuerte de becas para que sean cursos realmente accesibles, que también contamos con políticas de apoyo para algunos países prioritarios. En fin, todo eso que siempre les hemos compartido y que no nos dejen de escribir cuando tengan alguna duda relacionada o bien con los costos o bien con otra cuestión que tenga que ver con la modalidad de cursada, la propuesta que el equipo de la red de posgrados está ahí para acompañar y responder. Tenemos tres especializaciones. La primera, la especialización en políticas de cuidado. Un tema que ya se ha tratado muchísimas veces en Infoclaxo y que ha sido y ha ganado una relevancia cada vez mayor en este contexto de pandemia. Y otros dos temas que son para nada menores. El tema de las cuestiones de los estudios sobre memoria, movimientos sociales y derechos humanos. Una especialización que ha ido creciendo conforme también la importancia que tiene el tema para nuestras sociedades, ¿no? La cuestión de la memoria, de los derechos humanos y especialmente, bueno, en estos momentos donde, como decíamos hace un rato, se están movilizando tantas cosas en América Latina. Y el tercero, sobre estudios afro, que es un tema que ha instalado, que hemos instalado hace dos años y que no ha parado de crecer. Y eso nos tiene también muy, pero muy, muy contentos. Todos, lo quiero resaltar y redondeo con esto, con unos equipos docentes de un grado de excelencia extraordinario. Me animo a decir que de lo mejor que se puede encontrar. Nicolás pensaba en cada una de esas temáticas, digo, las tareas de cuidado, vos hablaste, digo, las políticas de cuidado, es claramente una explosión de esa temática al día de hoy. Digo, y qué interesante ponerlo en juego y que existan capacitaciones sobre eso. Pensaba en el tema de la memoria, aparte con una visión muy interesante y particular. Digo, entiendo que se trabaja ahí sobre una lógica de la memoria que no es algo instalado en el pasado, en un lugar, sino sobre una construcción activa que se construye sobre la lógica del presente. No es una memoria solo enmarcada en algo que pasó, digo, eso también es muy potente, ¿no? Digo, qué fuerza que tienen porque son capacitaciones que le dan una vuelta a las temáticas por otros lados, con visiones muy innovadoras. Y con una visión que sobre todo se para en una mirada regional, es decir, no es el problema de la memoria en Chile, en Argentina o en Uruguay, sino el pensar los problemas por el caso de la memoria, ¿no? De las memorias en plural, en sus miradas de conjunto. Lo mismo con el tema de los cuidados, lo mismo con el tema de los estudios afro. Son miradas que configuran una forma de ver, de leer y de interpretar estos procesos en clave regional. Que es lo que a veces en otros espacios uno o una no encuentra tan a la mano, ¿no es cierto? Uno focaliza en un país, focaliza en una experiencia, en una comunidad, lo cual es legítimo. Pero también es legítimo construir miradores desde donde pensar esos problemas con miradas de conjunto. Y sobre todo, y creo que es otra de las grandes fortalezas de los espacios de formación de CLACSO, la posibilidad de cursar a lo largo de todo un año con compañeros, compañeras y compañeras de toda América Latina y el Caribe, que te van nutriendo en el diálogo, en el intercambio, en las participaciones, de sus propias experiencias. Es decir, es una experiencia de formación total, completa. Nicolás, en relación a esto, me quería quedar con algo que dijiste al principio de nuestra charla, cuando empezabas a hablar de las especializaciones, de todo lo que es el plan de becas, digo, de descuentos. Hay realmente un plan muy grande atrás de eso. Y sé que hay mucha gente con expectativas con esas cosas. ¿Se comunican con ustedes? ¿De qué manera se avanza con eso? Hay una política de becas muy, muy fuerte que no paramos de seguir construyendo, ampliando, porque la misión de la formación en CLACSO es una misión fundamentalmente política o político-pedagógica. Si nosotros queremos alcanzar a la mayor cantidad de compañeros, compañeras, compañeras que quieran y que deseen formarse en estos temas. Es una apuesta, la de la formación en CLACSO, al futuro de las ciencias sociales en América Latina. Entonces, CLACSO tiene una gran historia de más de 50 años de haber consolidado espacios de reflexión, de investigación, de conocimiento en torno a los temas de Latinoamérica, que incumben a Latinoamérica, pero también tiene al mismo tiempo que apostar a cómo eso va a continuar en el futuro. Y la forma en la que eso continúa en el futuro es garantizando espacios de formación, en donde el diálogo intergeneracional tiene lugar y donde también van apareciendo las preguntas, las novedades, las formas en las que nuevas generaciones van incorporándose a un campo, a una tradición del pensamiento, a tradiciones del pensamiento y la van resignificando. Todo eso requiere de una mirada, de una concepción política de la formación. Por supuesto, después hay que solventar los costos que tienen los honorarios de los docentes y todo, pero a eso le buscamos la vuelta. Y creo y creemos humildemente desde la Secretaría Ejecutiva y de la Red de Postgrado que en ese sentido y en esa dirección estamos trabajando. Nicolás, a ver, conocer entonces la gente a hoy, si quiere conocer un poco más de estas propuestas de formación, entiendo que tiene que entrar a Claxo, a Claxo Org, digo, entiendo que si, por ejemplo, le interesa conocer con detalle, se pueden suscribir al boletín de informaciones y van a recibir en el mail como los detalles, digo, por eso, ¿cuáles son un poco las vías de acceso? Bueno, fundamentalmente la página de Claxo, en la página de Claxo, en la pestaña de formación, despliegan e ingresan especializaciones y lo primero que van a encontrar son las especializaciones que están abiertas, es decir, estas 3 que mencionábamos y también el resto de la programación. Después tienen dentro de esos espacios un lugar para hacer consultas que el equipo dentro de la propia página, que el equipo va respondiendo cotidianamente y si no tiene otra de las vías que es el correo, que es reddepostgrados arroba claxo.edu.ar, si no me equivoco, sí, claxo.edu.ar y pueden también por ahí canalizar sus dudas, sus consultas, sus comentarios, y hay un equipo permanentemente dedicado a trabajar en responderlas. Entran ahora mismo, estoy navegando yo la página web, entran a la página principal, como destacada ya está una de las especializaciones de las que comentaba Nicolás, Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género, más abajo en reddepostgrados y en sociales, ahí aparecen el resto de las propuestas de formación, así que ahí van a encontrar realmente todo, Nicolás. Gracias por este encuentro, como siempre, muy ilustrativo y muy claro como para poder saber por dónde va. Sabemos que hay mucha gente del otro lado muy interesada y cada vez que se habla de las propuestas de formación, digo, tiene un atractivo muy grande y hay ahí una búsqueda sobre esto, así que, Nicolás, como siempre un placer tener otra aquí en el Infoclaxo. Muchísimas gracias y sí, déjame decir que también tenemos muy rapidito una propuesta de un diploma superior al que quiero también mencionar porque me parece importante que se llama Sustentabilidad y Justicia Social, Perspectivas para el Cambio, un diploma que Claxo ha diseñado en conjunto con el Calas, con la red del Calas, que es una red de instituciones de Alemania que trabajan en articulación con instituciones de América Latina y que realmente es muy, pero muy, pero muy potente. De los mejores programas, por lo menos que yo he visto en relación a un tema que es el tema de la hora, que es la cuestión del cambio climático, de cómo hacemos frente a esta hecatombe climática a la que estamos, que estamos, que estamos atravesando. Solo basta con mirar el verano que están pasando en Canadá, en Estados Unidos, las inundaciones que están teniendo lugar en Europa y ni que hablar de la situación que atravesamos en América Latina. Es un diploma corto, conciso, pero realmente de una calidad impresionante para pensar estos temas. Quería mencionarlo porque es también otra de las líneas que tenemos ahora abiertas para inscripción. Muchísimas gracias y, bueno, nos veremos dentro de 15 días. Sí, claro que sí, pero te agrego, Nico, digo, en la semana que nos enteramos que un estudio detectó que hay zonas del Amazonas que emiten más CO2 del que absorben, digo, poner en juego las discusiones sobre estas cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, la perspectiva para el cambio, pensar en lo que sucede con nuestra única casa, digo, que es la Tierra. Y digo, ¿qué equipo docente armaron? Estaba mirando ahí el equipo, ¿qué equipo docente que tiene este diploma superior? Estaba ahí entrando a la página y viéndolo en este momento, entre la coordinación académica y el equipo docente. Solo quedándose con esa parte, después pueden leer la fundamentación, pero es impresionante. Esta es una de las tres diplomaturas que Claxo desarrolla este año vinculada con temas ligados al cambio climático. La otra la encabeza el profesor Augusto Castro, que estuvo hace un rato contigo, y otra más que vamos a sacar también, que va a poner un énfasis en cuestiones específicamente del cambio climático desde la perspectiva de una ética ambiental, que creo que también va a completar una mirada de conjunto sobre este tema que, como todos, todas sabemos, es el tema de la época. Porque, como vos bien dijiste, es la única casa que tenemos, tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla, y ya no hay más tiempo para demorar en eso.